Tal vez haya oído alguna vez el viejo adagio de que los hechos dicen y las historias venden. Pues bien, eso nunca había sido tan cierto como ahora. Las redes sociales le ofrecen la magnífica oportunidad de que la gente se familiarice con su historia en Usana y a través de usted se beneficie con sus productos. Las redes sociales le permiten llegar a una enorme cantidad de personas de un modo auténtico. Lleva tiempo aprender a usarlas, pero con algo de práctica llegarán a ser un elemento natural, eficaz y hasta divertido del crecimiento diario de su negocio Usana. Para lograr que las redes sociales le sean provechosas, hay cuatro aspectos de los que debe ocuparse. La marca, las historias, la plataforma y la interacción. En realidad, es fácil ganar aptitud en cada uno de estos aspectos. ¡Veamos! Su marca personal guiará todo lo que haga en las redes sociales. Es una combinación de lo que usted ofrece y de sus propias impresiones al respecto. Recuerde que lo que usted ofrece es más que los productos y la oportunidad Usana. Se ofrece a usted mismo. Su personalidad, sus conocimientos, sus experiencias, sus valores y su sentido del humor. Su marca traerá a seguidores específicos que llegarán a apreciar la regularidad de lo que usted comparte y cómo lo comparte. Esto es lo que debe hacer para crear su marca personal. Primero, explore. Piense sus marcas predilectas, ya sean empresas, grupos o personas. Entre en sus sitios web y redes sociales. Después, elija sus propios valores fundamentales y los pilares de su marca. Enumerar sus valores fundamentales, atributos personales importantes para usted, le ayudará a definir su marca. Elija tres o cuatro. Los pilares de su marca representan lo que usted quiere ofrecer. Elija tres o cuatro y también escríbalos. Ahora que decidió cuáles son sus valores fundamentales y los pilares de su marca, es hora de crear la definición de su marca. La definición de su marca es un breve resumen de quién es usted y lo que tiene para ofrecer. Es su síntesis de presentación. Veamos algunos ejemplos. Como madre de tres chicos, interesada siempre en una vida saludable, ofrezco productos que ayudan a quitar la locura de la función de crear hijos y reemplazarla con pura dicha. Tengo veintitantos años y creo estar en forma y ser listo, y en no pagarle a otras personas para vivir mis sueños. Ya encontré el negocio y los productos que pueden cambiar el mundo una persona a la vez. Me apasionan el ejercicio y los viajes. Aspiro a gozar de óptima salud y a ser muy activa, y ser una muestra constante de que, si la persona se sienta bien, pueda conquistar el mundo. Por último, decida el look de su marca. En las redes sociales, todo es visual, y las marcas fuertes tienen una clara identidad visual, que empieza con colores y fotografía. Busque en línea imágenes que le inspiren y le transmitan entusiasmo por su marca. No necesita ser un experto. Empiece por encontrar y copiar modelos de Google a su computadora, y de ahí, directo a un documento de Word. Pinterest facilita la creación de un muestrario de ideas, o hágalo al viejo estilo y extraiga recortes de revistas y forme un collage. Al crear sus perfiles para las redes sociales y al publicar, de lo cual hablaremos en un momento, asegúrese de permanecer fiel al look de su marca. Tomará tiempo crear las imágenes que coincidan con su marca, pero vale la pena. Pronto será todo un artista con la cámara del teléfono celular. Cuando esté listo, podrá llevar las cosas al siguiente nivel y trabajar con un fotógrafo profesional de su localidad. Una foto o un video corto equivale a mil palabras o a mil interacciones en redes sociales. El contenido que usted comparte, textos, fotos y video, son sus historias. De lo primero que tiene que darse cuenta es que tiene historias para contar. Un testimonio sobre un producto es una historia. Una experiencia personal relevante para sus seguidores es una historia. Una cita o un enlace de un experto junto a un comentario personal es una historia. Una selfie también es una historia. Si usted tiene presente su marca personal, será más fácil crear historias que sistemáticamente tendrán mayor valor para sus seguidores. Esto implica dedicar tiempo a entender a esas personas y lo que necesitan. Y no se asuste. En las redes sociales, la mayoría de las historias son cortas. Rara vez encontrará más de unas pocas líneas de texto en una publicación. Aquí tenemos algunas preguntas que pueden ayudarle a identificar excelentes historias personales. ¿Qué le inspiró a iniciar su aventura con Usana? ¿Qué objetivo tiene en común con sus posibles futuros clientes? ¿Superó algún reto esta semana? ¿Tomó recientemente alguna foto que quisiera compartir? ¿Hay algo que le hubiera gustado saber hace un año? ¿Cuáles son algunos de sus libros y películas favoritos y por qué? ¿Qué parte del estilo de vida Usana disfruta especialmente en este momento? Una pregunta que siempre puede hacerse es ¿qué puede instruir, inspirar o divertir a mis seguidores? Una historia será más impactante si capta los sentidos de sus seguidores. Las imágenes atractivas son una forma obvia de lograrlo. Recurra lo más posible a fotos y videos. Y por supuesto, puede utilizar textos para preparar el camino de quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Incluso puede hacer alguna pregunta. Las historias son la esencia de su presencia en las redes sociales. Y usted tiene historias magníficas. No dedique una eternidad a perfeccionar algo antes de compartirlo. Recuerde que es su marca y eso significa que es el lugar perfecto para que usted comparta sus historias. El lugar donde usted comparte sus historias e interactúa con amigos y posibles futuros clientes es su plataforma. Facebook, Pinterest, Instagram y WeChat son apenas una de las muchas plataformas de redes sociales actuales. Puede ser abrumador emplearlas todas, así que escoja solo una o dos para empezar. ¿A cuáles es más probable que sus posibles clientes dediquen su tiempo? La respuesta a esa pregunta es un gran indicador de en cuáles plataformas enfocarse. Digamos que lo que más le interesa es el cuidado de la piel y que le encanta hacer la VIP. Veamos cómo podría referirse a eso en diferentes plataformas. En Instagram, podría compartir una foto de usted con una mascarilla. En Twitter, podría iniciar una conversación en tono divertido sobre el uso de las mascarillas. En YouTube, puede cargar videos de instrucciones o testimonios para mostrar los resultados. En LinkedIn, podría promover sus habilidades en el cuidado de la piel e invitar a otros expertos a formar parte de su equipo. En Facebook, puede hacer cualquiera de estas cosas siempre que se ajusten a su marca. Al explorar más y más sus plataformas preferidas, descubrirá que cada una tiene herramientas especiales con las cuales se puede beneficiar. Por ejemplo, Facebook ofrece un conjunto de ellas que le informan sobre sus seguidores y le permiten hacer promociones directamente a grupos específicos. Las etiquetas de Twitter representan una forma fácil y rápida de participar en conversaciones sobre temas comunes. Las historias de Instagram atraen a muchos seguidores con experiencias visuales creativas, como fotos y videos de usted, en un evento de Usana. Su plataforma de redes sociales es la herramienta gratuita que puede conectarle con un número ilimitado de personas que se beneficiarán con sus historias. Es la herramienta que hace muy fácil compartir y crear redes. El corazón de la venta directa. Y lo mejor de todo, es que sus clientes están literalmente a dos clics de su plataforma y de la compra de un producto que les cambiará la vida. Bueno, ya creó una marca personal, sabe cómo contar sus historias y eligió una plataforma de redes sociales. Ahora llegó el momento de interactuar. Interactuar en las redes sociales es la estrategia de compartir historias con un creciente número de seguidores y de dar más valor a sus vidas. ¿Qué significa todo eso? Significa que usted publica regularmente sus historias, que son siempre relevantes, mantiene conversaciones y hace invitaciones en los momentos precisos. Esta es la base para crear confianza y ganar clientes en línea, porque todos compramos a las personas en quien confiamos. Pero esta es la regla. Por cada siete publicaciones, dos deben ser de contenido propio, fotos, video y textos. Cuatro deben ser publicaciones de contenidos de terceros. Historias de otras personas que usted remite o que copia. De el crédito correspondiente y explique por qué le parecen importantes. Una debe centrarse en los productos Usana. Comparte experiencias y beneficios, obviamente en armonía con las pautas de ética de Usana. Puede agregar imágenes atractivas de Cher, Usana o incluir una de sus propias fotos. Cuando haya mucho interés, comparte el nuevo enlace de ventas de la tienda en línea. Esta es la regla de las siete publicaciones. Dos más cuatro más uno. Es una fórmula ganadora que añadirá valor y generará confianza. Formule un programa. No es necesario crear todos sus contenidos justo antes de compartirlos. Puede escribir todas sus historias un día de la semana y después determinar cuándo las publicará. La interacción se establece cuando alguien responde a sus publicaciones y usted le vuelve a contactar. Y esa persona podría compartir con sus seguidores la historia que usted haya publicado. Hashtag Organic Growth. Difunda historias propias y compártalas de los demás. Muéstrese como la persona increíble que realmente es y diviértase. La clave está en la constancia y no en el tiempo que dedica. No hay razón para que las redes sociales se adueñen de su vida. Por último, analice el éxito de sus interacciones en las redes sociales. Pregúntese, ¿qué tipo de historias parecen despertar mayor interés? ¿Qué hora del día es la más adecuada para mis seguidores? ¿Estoy siendo consistente con mi marca? ¿Qué puedo aprender de los demás en cuanto a las redes sociales? ¿Qué metas específicas puedo fijarme para aumentar mis interacciones el mes próximo? Como con otros aspectos de su negocio, Usana le llevará esfuerzo constante y múltiples intentos maximizar su tiempo en las redes sociales. Pero pronto podrá relacionarse regular y estratégicamente con muchas personas que están buscando el estilo de vida Usana que usted tiene para ofrecer. Imagina tratar de desarrollar un negocio Usana sin un teléfono. Hoy, las redes sociales son igualmente importantes. Gente de todas las edades de antecedentes personales tiene gran éxito con los cuatro pilares de las redes sociales. La marca, las historias, la plataforma y la interacción. Ahora que vio este video, véalo de nuevo. Aquí hay mucha información que le ayudará a meterse de lleno en las redes sociales y convertirse en todo un experto. Pronto serán un elemento natural de su negocio y una forma genuina de expresión personal. Y gracias a él, añadirá valor a muchas vidas y a su negocio Usana. Hashtag Live Usana ¡Gracias a la próxima! ¡Gracias a todos!